Y las autoridades capturaron al presunto responsable de un atentado contra el ejército el pasado 19 de octubre que dejó dos soldados muertos y nueve heridos. Fue capturado alias Junior, presunto autor intelectual del ataque con explosivos en Iniria, Guainía. Este bandido que delinquía en Colombia y se refugiaba en Venezuela fue el que perpetró el atentado terrorista con el lanzamiento de una granada de mano a un camión de soldados efectuado el pasado 11 de octubre en el municipio de Iniria, donde asesinaron a dos soldados y dejaron a nueve más de ellos heridos. El capturado sería integrante del ELN y habría participado en ataques contra la fuerza pública y la población en los departamentos de Guainía y Bichada. Queremos informar a la opinión pública que todo aquel que quiera ir en contra de la institucionalidad y que quiera atentar contra la fuerza pública o contra la población civil pagará las consecuencias. El capturado deberá pagar por los delitos de homicidio, terrorismo, concierto para delinquir, tentativa de homicidio, entre otros. ¡Gracias!